Hola, soy Raquel, tu monitora de gimnasia activa para mayores aquí en Ictiva. Te espero en el salón de tu casa. Como estudiamos en la playa, son las olas del mar. ¡Camino, camino, camino! ¡Una más! No pierdas la oportunidad de ponerte en forma, de estar más activo y de sentirte mejor. La cuestión es moverse. ¡Trabaja, trabaja! ¡Que se mueva! ¡Tres, dos, uno y al lado! Te espero en Ictiva, tu gimnasio en casa.